Ya es febrero y el amor está en el aire. Con el Día del Amor y la Amistad a la vuelta de la esquina, algunas personas buscan planes para realizar con su pareja o amigos. Los más prevenidos saben que harán desde hace semanas y para otros puede que la decisión llegue hasta el día 14. Por lo anterior, el precio de los regalos para este 14 de febrero depende de la persona y el cariño que le tengan y oscila entre los 200 hasta los 600 pesos en promedio. Esto, a decir de algunos jóvenes consultados por STV Puebla. Yo no regalo nada. ¿200? Creo. ¿En regalos para tus amigas y regalos para el novio? En amigos. Igual como 200 pesos. ¿Para amigas, amigos, la novia? Para amigos. ¿Para amigas? Dulces, básicamente. ¿El mejor regalo que te hayan dado un 14 de febrero? No recuerdo. Un libro. ¿Este año vas a regalar algo el 14 de febrero? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Cómo qué vas a regalar? ¿Qué tienes en mente? Dulces, tarjetas, pues ahí veo. No tiene mucho que me dejaron. He tenido sorpresas que me llegaran con banda a mi casa. Cabe señalar que en este 2024 son malos jóvenes que no recibirán un regalo este 14 de febrero según el sondeo realizado. Me llevaron serenata a mi casa, entonces... ¿Sí? Pues no. ¿Este 14 tú vas a regalar algo? No, estoy soltera. Mándenme... Pues creo que depende a qué persona se lo vayas a regalar. Por ejemplo, yo a mi mamá este 14 de febrero le voy a regalar una gargantilla y un brazalete. Entonces, pues sí, estaba un poco caro, pero pues es para alguien muy especial para mí. Entonces, pues yo creo que depende de eso el precio, de lo que se vaya a gastar. La Cunacope apunta que los mexicanos contemplan un gasto de $750 y un máximo de $1,500 para un regalo durante el Día del Amor y la Amistad. De acuerdo con la Conducef, si deseas comprar algo para tu persona especial, pero también ahorrar, lo mejor será esperar a que pase el 14 de febrero y dejar de lado las fechas y celebrar el amor en cualquier momento. Flores, tal vez. ¿Flores? Pues ya sería más de la persona, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues no sé, $500 o depende de la precio de la persona. Reporto para STV Puebla, Jessica Covarrubias.